¿Cuándo va, chico? ¿Cuándo voy a ir? Si no hay gasolina, caballero. Pues vámonos al caballo, chico. Pues vámonos, vámonos. No hay más nada. ¿Qué será que pasa a mí, compay? Que en la gasolina ya no hay. Yo pregunto por aquí y luego por allá. Me dicen, broder, ya no hay. Si mañana yo no encuentro, no te buscaré. Por falta de gasolina, me he quedado a pie. ¿Qué será que pasa a mí, compay? Que en la gasolina ya no hay. Yo pregunto por aquí y luego por allá. Me dicen, broder, ya no hay. Yo tengo vinagra linda, se lo juro a usted. Que come más gasolina que un Chevrolet Coupé. ¿Qué será que pasa a mí, compay? Que en la gasolina ya no hay. Yo pregunto por aquí y luego por allá. Me dicen, broder, ya no hay. Oigan, estos caballeros nos quieren matar. Si siguen halando el hilo, nos van a acabar. ¿Qué será que pasa a mí, compay? Que en la gasolina ya no hay. Yo pregunto por aquí y luego por allá. Me dicen, broder, ya no hay. La máquina no funciona si no tiene gas. Me compro una bicicleta y a darle pedal, eso es lo que falta. Se acaba la gasolina. No, no, no hay gasolina, no. Con agua no se camina. Ay, levantate temprano, hace línea, ¿qué? Se acaba la gasolina. Ay, levantate temprano, hace línea, ¿qué? Con agua no se camina. Caballero, ¿cómo están las cosas? Se acaba la gasolina. No, 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 no te caminas, no. Con agua no se camina. Con agua no, con agua no, con agua no. Con agua no se camina. Ay, levantate temprano, hace línea, mamá. Se acaba la gasolina. La cacharra no se camina, no. Con agua no se camina. Yo vuelvo y te digo que no camina. Con agua no se camina. Venezuela, mándame un poquito, ¿por qué? Se acaba la gasolina. No, se acaba la droga en la esquina, pero... Se acaba la gasolina. A comprar vino, patinas, voy. Con agua no se camina. Ay, levantate temprano, hace línea, ¿qué? 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 Gracias.